Resolución parte B El pasaje de proteínas en el filtrado glomerular está controlado entre los mecanismos por entonces al filtrar tenemos nosotros el podocito donde tenemos primero la estrecha del poro es el poro renal y ese poro, este podocito está en relación además con su membrana basal glomerular que tiene electronegatividad y eso contiene primero todo lo que es aniónico como la albúmina pero después tenemos acá el diafragma renal que son proteínas especializadas, caerina, nefrina, porosina llamado diafragma renal la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal es aproximadamente entonces la glucosa y la proteína se resorben un 100% característico por eso que cuando aparecen glucosa y proteína en una patología tubular siempre sospechamos con certeza de que ahí es el problema en el túbulo proximal la secreción de hidrogeniones de la nefrona entonces el hidrogenión se pierde en el túbulo distal la secreción de hidrogeniones se suele dar ahí la corrección alrededor de lo que es la excreción y procesamiento de lo que son los ácidos no volátiles que son eliminados al final como hidrogeniones a nivel del túbulo distal el sistema de la renina, hidrogenina, aldosterona entonces el sistema es antagonizado por entonces la renina, hidrogenina, aldosterona al final en el riñón el aldosterona que reabsorbe el sodio y agua es antagonizado por el péptido natriótico arterial que básicamente excreta agua y sodio la regulación de la homolaridad y la dilución de la concentración de orina se da por la vasopresina así es directamente el 95% tubo colector junto a que actúa con la acuaporina 2 la compensación durante la acidosis metabólica está dada en forma rápida por movilizar que en el pulmón no ácidos no ácidos lo que se llama los ácidos volátiles por el pulmón es el CO2 produciendo entonces una disminución del CO2 los diuréticos osmóticos actúan en realidad pueden actuar en todo no tubulo pero hay una parte donde solamente se excreta agua que es el tubulo es el asa delgada descendente ahí solamente se excreta agua también actúan en el tubulo proximal o sea por ello vamos a dar como positiva ambas pero en un examen recuerden que siempre es la mejor respuesta y el único que la única área donde se moviliza netamente agua y tiene mayor actividad el osmótico es el genio entonces los dos la vamos a dar es el mecanismo por el cual hay riesgo de trombosis en el síndrome nefrótico entonces en el síndrome nefrótico se pierde proteínas y entre ellas se puede perder la perdida de antitrombina que es fundamentalmente la proteína de bajo peso comparado con proteína C y S y eso nos produce trombo trombofilia secundaria la reabsorción de proteínas al 100% es un proceso activo en el glomerular por pinocitosis en el proximal un lipoglicopéptido son los los parientes de la vancomicina los lipoglicopéptidos de acción sobre síntesis de la pared celular típico de alba vancina y tela vancina bloquea la oxidación del yodo en la glándula para la glándula tiroidea entonces esas son las tionamidas típicas por PTU y el metimasol que actúan en la oxidación y la dipeptidación la levotiroxina debe administrarse entonces la levotiroxina su absorción se ve disminuida con el estómago lleno con algunos alimentos y por eso siempre se debe administrar en el estómago vacío y fundamentalmente en ayunas por eso se les recomienda a los pacientes administrarlo al levantarse en las mañanas un paciente alcohólico que se queda dormido en la calle a nivel de etilismo severo entonces no tiene protección de vía aérea empieza a fiebre con expectoración abundante fétiga entonces es clínica de un proceso infeccioso por aspiración la localización de la aspiración más frecuente es en el pulmón derecho y de ir el lóbulo inferior característico ¿cuál de las siguientes hormonas es de tipo polipeptílica? o sea gran hormona ADH vasopresina al igual que la TRH y la misma MSH y la somatostatina todas son neuro neuropeptidos péptidos pequeños menos de 100 aminoácidos únicas ACTH es una proteína grande polipeptido se denomina neumocito y es precursor del 1 es el 2 es el neumocito 2 que tiene cuerpos colamelares y produce el surfactante ok gracias